Estamos ante la llegada de un nuevo Shabbat con una nueva dimensión de Yom Tov. Hace dos semanas atrás teníamos Shabbat con Rosh Hashanah y dos semanas después tenemos Shabbat con Hagia Sukkot. Creo que de por sí representa un regalo muy especial, esto que nos presenta nuestro Luach este año, de poder encontrarnos compartiendo el tiempo festivo junto con el Shabbat. Primero para ponderar lo que representan los tiempos festivos y fundamentalmente cuando son abrazados por la santidad del Shabbat Kodesh, que es una interacción y una confluencia muy, muy especial. El Shabbat es, como decía el profeta Yeshaya, de Karat a la Shabbat Aoneg. Habrás de llamar al Shabbat día de placer. Y con respecto al Yom Tov, una mitzvá excluyente, que significa Te alegrarás en tu fiesta. Y esta fiesta, la que estamos hoy comenzando a abrazar con las últimas horas del día, Esta fiesta que representa ante todo y por sobre todo, Aquella característica que los Jajamim eternizaron en el Kiddush que vamos a hacer esta noche, Donde hablamos de Zeman Simchatén. Quiere decir, el tiempo de nuestra alegría. Ningún tiempo ha sido definido con tanta claridad como este tiempo en particular, que es Zeman Simchatén, el tiempo de nuestra alegría, ya que Sukkot tal vez recoja toda la experiencia de lo que representa el saber apreciar, lo que es la felicidad, y fundamentalmente de una festividad que está ligada intensamente con la tierra de Israel. Porque esta fiesta se la conoce como Hagazid, como la fiesta de la recolección, Tecufat Hashanah, quiere decir el final del periodo agrícola, porque ya coincide con la llegada del invierno. Y por lo tanto, es el tiempo en donde la posibilidad de observar, no cuánto tengo, sino cuánto esfuerzo pude realizar a lo largo de un año, y tener a mí alrededor ese asif, esa recolección, que obviamente hoy no pasa por frutas y por grano, porque bueno, nosotros estamos un tanto alejados de la realidad del campo, pero así hay otro asif, y otro asif es otra recolección que tiene que ver con los aspectos vitales del vivir cotidiano, mi interacción con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, mi interacción con mis hermanos, con mis padres, si ellos viven por largos años, mi interacción con mi prójimo, mi interacción con mi comunidad, mi interacción en última instancia hoy aquí en Israel, con todo el pueblo judío. Y eso también es una suerte de recolección, y muy positiva. Y por eso esa confluencia que hoy nos trae la santidad de Tola y la santidad de Yom Tov, nos ayudan a nosotros a comprender que el Luach, como yo explico siempre a nuestros queridos alumnos, el Luach es el calendario hebreo, es un verdadero desafío a la existencia, es el desafío que nos pone de sobreaviso, cómo tengo que estar preparado para poder recibir estos tiempos, haguim, usmanim, estos tiempos festivos, estos haguim, sazón, fiestas, usmanim, tiempos, lesa son. Sazón está hablando también de un concepto de alegría, pero es un concepto ya que se manifiesta a nivel interior. Sazón y Simjá. Sazón, por un lado, es el regocijo íntimo, toda la dimensión interior del ser humano, y la Simjá, que es la dimensión exterior a él. Y por lo tanto, hay que saber vivir de acuerdo a esos dos parámetros. No solamente la alegría que me puede producir el afuera hacia mí, sino fundamentalmente el regocijo interno. Por eso, y así es, alá y gelocai, y el sos patán alcalá. O sea, se regocijará contigo tu Dios, tanto como se regocija el novio con la novia. Y eso obviamente habla de un proceso interior. Iré a compartir con ustedes también, algo de verdad, vuelve con respecto a nuestros jazas y cotes. Hay mucho para compartir el espacio de tiempo. No nos va a permitir compartir tanto como supiéramos. Pero de todas maneras, gracias por apartarse un ratito de la rutina, antes de la entrada del Shabbat, del Yom Tov, y poder estudiar junto con nosotros, en nuestro ámbito natural. Hoy, una hora más tarde, aquí en Israel, las dos de la tarde ya, pero que en última instancia nos proponemos, obviamente, no perdernos de vista, por lo menos ante la llegada de este. Cuando leímos la semana que pasó, Tirata al-Dinu, el cántico con el cual Moshe Rabenu ya se despide prácticamente del pueblo de Israel, la expedida definitiva será en tiempos reales el 7 de Adar en tiempos nuestros es el próximo Shabbat cuando alcancemos a leer la pereza hermosísima de Bezdot Aperajá. Eso es el próximo Shabbat no más, otra vez el Shabbat que venía a hacer el Kishim HaTorah que tiene que estar eso en un segundo día. Y allí Moshe Rabenu entonces será su último discurso, la bendición. Pero el Shabbat pasado cuando leímos y cantamos Shirata al-Dinu nos cuenta Moshe Rabenu en la pereza lo halló, lo encontró o lo condujo al pueblo de Israel hacia la tierra del desierto que en el vacío quiere decir en la vacuidad de los aullidos de animales que están allí en la soledad del desierto y Simón es el desierto quiere decir allí es cuando Akadoshu dice Moshe Rabenu lo ha rodeado llevó Nenehu prestó atención puso su ojo en él y trató de observarlo lo tuvo como la niña de sus ojos lo atestoró como la niña de sus ojos muy interesante la descripción que nos está hablando escritamente de la salida de Mishraim y esa salida de Mishraim tiene que ver con ese encuentro como ese encuentro que envía a mi pueblo para que me sirvan tres días en su transcurso por el desierto y es decir ahí es donde Moshe Rabenu nos está diciendo allí se produjo la cita entre el todopoderoso y el pueblo de Israel la característica del desierto es el tohu el tohu es lo que está como en el mundo original lo caótico lo caótico es lo desordenado lo carente de vida como todo lo que representa al desierto y más allá de ese encuentro real concreto donde Akadoshu trae a su pueblo sobre las alas de águilas al desierto nos dice lo rodeó allí puso sus ojos en él y es de poder observarlo de poder tener la realidad de un pueblo que está bajo los ojos cuidadosos de Dios y por eso y lo habría de atesorar como la niña de sus ojos así es la descripción dice Rab Volver a Metziud la realidad de el Klar Israel de todo el pueblo de Israel se reveló en la tierra del desierto lejos muy lejos dice Rab de cualquier lugar urbano y de alguna de algún estilo de vida particular como siempre se llevó en la tierra de Egipto esa tierra que fue la base de la impureza en donde no existía ni siquiera un dispasto de santidad dice en la vacuidad en el desorden donde lo desértico a nivel espiritual meyalele meyalele quiere decir está entonando esos tánticos dolorosos y el alá es el aullido de los animales del desierto y entonces dice tohu ¿qué significa tohu? dice Rab Volve ¿por qué lo llama? el Bereshit comienza ¿verdad? ese tohu dice el tohu si tenemos que analizarlo desde la perspectiva de su definición es un mundo prácticamente irreparable es un mundo que no tiene ni siquiera una condición básica de lo que puede resultar hacer metucán ordenado que toda la fuerza todo aquello que se encuentra en este mundo del tohu grita clama yo voy a gobernar y obviamente quiere retener toda la plenitud para sí mismo y es un mundo a sí mismo en donde luchan constantemente todos contra todos y allí en este mundo que es el tohu el tohu ya no es el vacío lo desordenado sino la competitividad a veces super exaltada allí dice lo halló en ese lugar lo tomó y lo construyó desde sus bases hasta sus puntos más elevados con un nejitotadi quiere decir que lo puso a resguardo en ese lugar para que no cayese presa no solamente de los factores externos sino también de toda una realidad enajenante como puede ser el desierto y por eso Yeso Bebenu lo rodeó pero también le dio un contenido un contenido impensable en ese momento para el pueblo judío viene del concepto de vina quiere decir el saber el entender y estos son los dos aspectos dice Rab Volve que tendríamos que analizar para asociar con nuestra fiesta y miren que lindo lo que hace Rashid explica dice Rab Volve Yeso Bebenu allí lo rodeó Rashid dice Shamsi Bebanbe Ekifambe Ananim allí en el desierto los rodeó y los circundó con nubes Besideban pero también los circundó con banderas en los cuatro extremos del campamento Besideban Betachtitahar pero también los rodeó los circundó debajo de la montaña esa montaña es llamada el Arsinai que como sabemos dicen los Jajamime la Gemara de Shabbat que Cafahu Alehem que colocó esa montaña sobre sus cabezas quiere decir puso a ellos debajo de la montaña eso es el todo un aspecto protectivo pero por otro lado que también demanda y en ese lugar y en ese lugar Yedvoneneu Yedvoneneu habla de la condición de ofrecerle al otro un nivel de inteligencia de captación de comprensión allí Akadosh Urugu los hizo comprender tanto Torah quiero decir el aprendizaje de la Sagrada Torah pero fundamentalmente Binah Binah estamos hablando de no tan solo escuchar y aprender sino también escuchar para aprender Lirmodulelameh estudiar para enseñar Lishmorbela también para poder cuidar y para poder hacer y a partir de allí la Binah ejerce su accionar maravilloso porque es lo que me permite a mí a partir del aprendizaje primero tomar un aprendizaje o deducir un aprendizaje segundo este es el escenario de estos dos verbos que trae Moshe Rabbein en el momento que se produce el encuentro entre Ams Israel y su creador y esto de Venus es circundarlo pero también llevó Neneo el contenido dice con las nubes de la gloria divina que rodeaban al campamento hubo obviamente una protección contra todo lo que representaban reptiles animales que podrían poner en peligro la vida Nahash Saraf y Akrab quiere decir serpientes serpientes venenosas y escorpiones pero también dice Romemut Lihlal Israel pero eso también hablaba de un proceso de Romemut quiere decir de elevación para el pueblo judío y por eso se llaman nubes de gloria el Kavot que es la presencia misma del asesinato llevándonos a un punto obviamente increíblemente complejo porque recién salíamos de Egipto prácticamente sin méritos y sin embargo tal vez de Rojo decidió rodearnos para darnos a nosotros ese efecto tanto en el contenido como en la existencia y por eso dice Adegalim esas banderas con las que las rodeó me imagino que todo el mundo debe conocer la estadía del pueblo de Israel y como cada tribu tenía su propia bandera cada uno tenía su propia bandera con su propio color pero lo más bonito era que cada campamento impugnado por tres tribus tenía a su vez una bandera más y ahí está rodeado por sus banderas y esas banderas es como ese beso dice el Rab Volver una itenashkut del Kadosh con cada uno y uno de el pueblo de Israel por eso el Shirashidim dice y su bandera era la expresión de su amor muy bonito y entonces por eso dice el Shirashidim que habréis de ver en la Shulamit la Shulamit que parece ser el nombre de una mujer no es otra cosa que esa sociedad esa comunidad de esclavos recién liberados que alcanzan de repente tras el pasaje al desierto a donde se van a encontrar con su creador el aspecto de la Shulamit Shulamit son las letras que se intercambian jugando juntas perdón por la expresión jugando y forman la palabra Shulamit y Shulamit significa completitud integridad entonces Mate Jesús va a Shulamit que habréis de ver que podemos encontrar en la Shulamit no está abogando el rey Shulamit por la belleza externa física del otro sino que está hablando precisamente de la belleza interior eso de poner la montaña como dice la Gemara sobre el pueblo de Israel parecería si lo entendemos literalmente como que el Todopoderoso obligó al pueblo de Israel a recibir la Torah y Rashid inclusive aquí une en esos tiempos es este tema no a la obligación de recibir la Torah sino a la Shedira como el Todopoderoso protegió al pueblo de Israel y esa elevación excelsa que habían alcanzado solamente no por mérito propio que sabemos que conocemos sino fundamentalmente porque con la ayuda del cielo y esto es fantástico porque en otra instancia nos muestra que todos estos aspectos hablan de un ascenso que desde el punto de vista temporal de los tiempos no es posible no es posible a no ser que la voluntad del creador esté en esto prácticamente es imposible hacía solamente ¿cuánto? dos semanas que salíamos de aquí estábamos en el Litvarshur el desierto donde no hay agua donde no hay comida donde la preocupación mayor es lo material y sin embargo nuestros sabios quieren ver también como la perspectiva espiritual es la que no solamente se preserva sino que al ser nula es la perspectiva que empieza a crecer y empieza a crecer eventualmente de una manera significativa allí en el desierto dice una unidad temática está pronta en la Guimara de Menajot en la hoja 72 y dice con respecto Habibim Israel que se beban a Kadosh Yorujú Amado es Amado es el pueblo judío que el Kadosh Yorujú lo rodeó conmigo y entonces cuando dice Tefilim en sus cabezas y Tefilim en sus brazos Tzitzit en sus ropas y Mesudá en las puertas de su todo eso dice el revuelve representan ese concepto de Shemirá a Elioná Shemirá Elioná significa ese cuidado superior celestial que recae sobre cada uno que uno a veces no lo puede o no lo sabe experimentar pero que en última instancia no me cabe ninguna duda que es lo que uno siente cuando decimos desgratación con favor de Dios porque en última instancia sabemos que estamos entregados comillas a esa protección permanente que aquí en Sukkot se ve y mucho más y cuando mientras estas mitzvot se puedan cumplir y entonces todo va a ser considerado para esa persona y esa persona no caerá en pecado porque dice el pasuk de Mishle en este caso muy hermoso y el hilo de tres nudos no podrá ser roto en el brazo y en la cabeza en la ropa en la puerta es el hilo triple como está hablando el rey de Omer jone malajashem sabib y de ab mayajale jone acampa el ángel divino en derredor de la persona y temerosos y los libera de todo mal estas mismas dice Rabbole Tefilim Medutá Sukit son dice los ángeles que vienen a salvarnos a liberarnos a nosotros de caer en cualquier transmisión como dijo Rambam vean las leyes relativas a la Medutá en su capítulo 6 pero no solamente hay Shmirah no solamente hay cuidado protección hay también Romemut hay también Rom Rum quiere decir el punto esencial de elevación los Tefilim verán todos los pueblos de la tierra que en nombre de Dios está invocado sobre ti y temerán sobre ti y se temerán que están viendo que están viendo los pueblos Verán que el nombre de Dios está invocado sobre ti y te temerán ¿qué es lo que ellos ven? Tefilim Tefilim son los que quedan expuestos siempre porque los Tefilim del brazo pueden cubrirse con la camisa con el saco pero el Tefilim de Rojo no se puede cubrir con nada entonces ellos van a ver así dice la Gemara de Sotá dice tenemos el Tzitzit pregunta la Gemara ¿qué diferencia tiene el color celeste cárdeno violastio el Tejelet de todos los demás colores? porque ese Tejelet ese color azul celeste violastio se asemeja al mar y el mar se asemeja al firmamento y el firmamento se asemeja al trono de la gloria de la residencia de Alcantorio por lo tanto cuando nosotros tenemos el Tzitzit en nuestras manos durante el día le damos un beso y dice lo habréis de ver estamos viendo no solamente el Tzitzit estamos teniendo el mérito de ver el Tzitzit a favor el trono de la gloria sobre la Mesutá nos relata en el tratado de Abodá Zará y cuando Unkeluz conocen a Unkeluz ¿verdad? Unkeluz es el traductor de la Mesutá de la Torah al Arameo cuando Unkeluz abrazó la fe del pueblo judío se convirtió al judaísmo su tío el César romano envió un comando de soldados para hacerlo regresar a Roma dos grupos dos unidades del ejército Unkeluz los pudo atraer con sus palabras a la Torah y estos grupos comandos de los romanos se convirtieron al judaísmo mandó de vuelta otro grupo en pos de ellos y les dijo no hagan caso de nada de lo que Unkeluz les diga quiere decir no se dejen llevar por él entonces cuando salió con ellos y los sacaron de la casa y se iba con ellos él puso su mano sobre la Mesutá y le dio un beso y le preguntaron entonces ¿y eso qué es? y entonces les dijo le voy a decir a ustedes ¿qué es eso? les dijo por lo general ocurre que un rey de carne y hueso está sentado dentro del palacio y todos sus siervos lo cuidan a él por fuera del palacio mientras que el Kadosh sus siervos están dentro de sus casas y él los cuida por fuera por eso dice por lo tanto ¿qué pasó con este último grupo que casi lo estaba llevando a Roma? todo ese grupo también se convirtió dice Ratvuelve algo muy profundo les reveló a ellos un que luz el Kadosh yorujú puso a su pueblo adentro Bishnim pero él Dios está por afuera él nos cuida de afuera aquí entonces tenemos que entender porque el Kadosh de Rukh nos rodeó de Bishibor cuando hay un mesaber cuando hay una causa y es Penim hay un motivo interior y este es el secreto hay un mundo exterior y existe un mundo interior el mundo exterior está construido a nivel de la estética y cada generación le agrega un espacio de confort y de mayor lujo y de mayor placer y todo esto obviamente se alimenta del amor por los placeres y el deseo obviamente de la persona de ser una persona importante rodeada de honores y de placeres y obviamente que se apremia permanentemente en llegar al poder y a la riqueza y obviamente desarrollan la envidia entre el hombre y su propio ese mundo exterior periférico es el mundo del IE es el mundo de lo que tengo de lo que estoy yo mismo y permanentemente ese mundo de lo que soy y lo que tengo me va alejando paulatinamente o va desconectándome de mi creador el mundo interno el olam tenimi dice Rav Volve casi y no se lo puede describir de mi ya y no ja y vos es muy difícil hablar del mundo interior para la persona que no vive en él también la palabra sobre él dice no nos dirá absolutamente nada una definición de palabra por lo tanto dice Rav Volve lo único que yo sí te puedo decir y sería bueno poder compartirlo contigo es que en este mundo interior este mundo no está desconectado para nada del creador por el contrario nos esforzamos en acercar al creador al mundo y el mundo del elabolam elabore al creador al mundo y el mundo al creador hasta el extremo de nuestras posibilidades y aquí que el creador bendito sea es recóndito y oculto por lo tanto también ese mundo cercano a él es un mundo interior que no se alimenta del deseo por los placeres por el honor por la riqueza aquellos que se encuentran en el interior de ese mundo necesitan ser cuidados y preservados y eso obviamente son los seres humanos y también que tienen cuerpo e instintos y por eso que ha aceptado para poder preservar ese nivel interior que el abuelo los cuida por fuera y entonces nosotros vemos dice revolve que esto que cantábamos el Shabbat pasado y esto lo iba a rodear circundar es un que mirá una protección por fuera pero también pero también es un llamado especial para entender cuán elevados son y junto con todo esto y el Bononeu más allá de todo eso de esa Romemut de esa elevación Akadosh Yorujú nos regala Torah y la comprensión profunda de la Torah construir a todo el pueblo de Israel con una santidad personal y una comprensión interior esto es el Binyam Am Imashem Mivay Tumehud esto es como se construye este mundo con el creador por dentro y por fuera que es un mundo elevado por eso dice Rab que es Sobedenu de Ananekabot Rashi explica que esa circundar al pueblo judío en el desierto fue con las nubes de su gloria Ananekabot Alogam Anahoyer dice Ananekabot también nosotros estamos sentados ¿dónde? en la suca porque en la suca hice habitar a los hijos de Israel Ananekabot Ayú dirá Rabi Aliezer entonces Rabi Aliezer que discute con Rabi Akiva en la Gemara dice que las suca no eran suca materiales sino que eran las nubes de la gloria de Hashem que rodeaba al pueblo judío pero dice Rabi Aliezer mira de todas maneras no saldrá nada eventualmente si discutimos que eran que eran suca verdaderas o eran nubes dice porque si estas nubes de gloria representan nuestro espíritu espiritual entonces o que eran tres paredes como lo exige la alajá o dos paredes y un poquito en la suca cuando nosotros habitamos hoy a la noche durante siete días durante todos los días y noches es Anarcha es sentirnos rodeados de la presencia divina de esas glorias los sabios de la mística judía nos descubrieron que todos los días los días los días de Rosh Hashanah y Yom HaKipurim y todos los Yom HaKipurim y todas las actividades en el mes de los vigorosos Yer HaKipurim en el mes de Titre es un tema único y que es un tema espiritual interior único y tienen en común que es la construcción de la espiritualidad de todo el pueblo de Israel en forma profunda y maravillosa muy maravillosa nosotros dice Raul Vuelve no nos ocupamos del mundo de las cosas ocultas pero algo que nos escapa algo sentimos que podemos decir porque el último proceso la última etapa en la construcción es poder levantar las paredes y hacer ingresar este contenido a esta construcción espiritual acamata el elevar construir las paredes es la sukkah que es obviamente el todopoderoso decimos en la tefilah de los viernes y todos los días por el sukkah shalom alem que él extiende su sukkah de la paz hacia nosotros y algo más de shomera y cuida protege a este pueblo de Israel por siempre con un cuidado realmente sobre elevado esta protección que acompaña a todo el pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones de su existencia eterna más aún dice también hay un en este circundar de las nubes de gloria es que nosotros sentimos en este rodear celestial y nos esforzamos por alcanzar esa elevación también a nivel de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad racional por eso por eso las personas que se esfuerzan en hacer esta tarea están sentados en la sukkah juntamente con los siete pastores Abraham Isaac Jacob Moshe Aaron David Yosef los Shpizim estos invitados celestiales y cada día de la fiesta ellos se unen cada uno de nosotros nos unimos con alguna mitad con algún factor que conformaba cada uno de ellos desde Abraham vino hasta David a Pedro sin embargo dice una condición tenemos para esta construcción espiritual dijo la Sagrada Torá todos los siete días debemos salir de la habitación permanente de nuestra casa y poder asentarnos vivir en esa casa temporal y recordemos así empezamos hablando que Dios produjo un encuentro en la tierra del desierto en ese vacío existencial que hablaba solamente de audidos de animales ¿cierto? y allí precisamente y esto de Beno llegó en él allí lo rodeó los circunstancias y dio inteligencia si hubieran estado sentados en un lugar súper maravilloso súper urbano súper construido cada uno debajo de su higuera y debajo de su vid no hubieran hubieran tenido el mérito de lo que tuvieran también nosotros dice Raul si queremos verdaderamente ser reconstruidos en la espiritualidad de todo el pueblo de Israel tenemos que salir de nuestras habitaciones permanentes en el momento que estamos construyendo nuestro edificio y estar asentados y vivir en esa dimensión temporal si queremos reconstruir nuestro mundo interior estamos obligados también a separarnos definitivamente de ese mundo exterior donde estamos viviendo a lo largo del año renunciar a la comunidad al confort a los placeres de nuestro departamento de nuestra casa que nosotros tanto nos preocupamos por ella y trabajamos por embellecerla y hacerla más digna porque la Ruhani Ut Tenimí porque la espiritualidad interior no se lleva de la mano con esto de estar permanentemente construyendo nuestro mundo exterior así nos dice entonces el Rav vuelve con respecto a este tiempo de Haga Sukkot para que sintamos y que sepamos cuánto es el regalo que Tadoyerukú nos está haciendo hoy Kiva Sukkot Shabd Yed Bene Israel en la Sukkot los dice Abid este es el tiempo que comienza ahora en pocas horas más que tengamos Shabd Shalom y Hak Shameach que Tadoyerukú nos regale un tiempo de Sukkot donde el Shalom ante todo la paz la paz de la unidad la paz del respeto la paz de la relación dable y loable entre el hombro y su prójimo haga que el Tadoyerukú también diga yo necesito vivir aquí abajo junto a mis criaturas Shabd Shalom muchas gracias por acompañarnos nos disculpamos por la hora de haber empezado una hora más tarde pero ya estamos en camino para nuestros tefilotos en el de Tachinesis todos los días nos vemos en el de Tachinesis en el de Tachinesis Gracias.